¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Tengan ustedes un excelente día Bueno, estoy recogiendo un paso elevado, un paso personal Voy llevando equipaje, como pueden observar aquí Mientras también voy grabando Me dirijo específicamente al centro de convenciones de Guayaquil Simón Bolívar Como pueden observarlo aquí en el fondo Este es donde se va a llevar a cabo Donde se lleva a cabo la Comicon 2019 Su cuarta edición Se desarrolla siempre en la ciudad de Guayaquil Yo también esta vez voy con mi traje Voy a estar los tres días aquí en la ciudad de Guayaquil Bueno, yo vivo en Bagoyo específicamente A una hora y quince en la ciudad que se llamaba Bagoyo De aquí a la ciudad de Guayaquil Bueno, he decidido trasladarme porque yo tengo Yo pertenezco a un grupo, a un clan Que también se presenta con sus trajes de Star Wars De la que yo pertenezco Yo tengo un traje mandaloreano Bueno, no se trata de mí Se trata específicamente de la exhibición Que, bueno, específicamente de la Comicon y toda su exhibición Vean, por ejemplo aquí tenemos esta exhibición Vean, el guantelet del infinito de Thanos A Thanos, personajes de Específicamente de Avengers En este caso miren Excelente la figura, impresionante la del Hulkbuster El busto de Iron Man Pueden observarlo aquí con todo el total detalle Y seguimos recorriendo aquí Cada uno de los estandos Lo que puedes encontrar prácticamente de todo Figuras, peribato y cualquier cosa a diferentes precios Aquí, vean, también se está presentando En este momento Michael Rocker De Warganes de la Galaxia De The Walking Dead Tuvo esa referencia con nosotros El guanturiano Vino acá a presentarse aquí en la ComCon Está en el escenario Y vean, totalmente Una persona totalmente divertida Y muy, muy ameno Seguimos Aquí en el recorrido Vean que la gente ya Se ve un poco más la influencia de gente Esto no es nada Aquí prácticamente ya no se puede caminar Pero como está un poco temprano Podemos observar Como la gente también está haciendo fila Para las fotos Vean, aquí tenemos a personajes de Star Wars En este caso personajes mandalorianos Del Deck Watch Como todos los años se presentan ellos Miren la temática En este caso también tienen Un churro congelado Y varios personajes De Star Wars Y bueno Seguimos con nuestro recorrido Y bueno Como les digo Este es el stand De The Wax Clan Con la temática De Star Wars Bueno, seguimos aquí En la exhibición Donde todos los niños Tenemos también a Pablo Ledesma Amigo siempre de la casa Siempre, siempre bienvenido Acá al Ecuador Presentándose también En su respectivo stand Aquí podemos observar A detalle también El amplio espacio Donde se está desarrollando Prácticamente la Comic Home Como les digo Bueno, es una Una bonita experiencia Donde se reúnen Fanáticos Tanto de la Comic Miren, yo me estoy llevando Una mochilita de Spider-Man Far From Home Y bueno Me pareció divertida Me hizo recordar mucho De mi infancia Así que Me estoy llevando Una No tuve una de Spider-Man Pero sí tuve una de Plaza Sésamo Así que Esta me llene bien Tenemos también La Maquina del Misterio Muchas personas Aquí lo normal Es que tú vengas disfrazada Lo normal Es que tú O sea Que vengas con tu propio Traje Tu disfraz Y vestido de cosplay Pero aquí también Se hacen En varios Eventos Con cursos de cosplay Y también tenemos Exhibición de autos En este caso Tenemos al auto fantástico Que también La ATM Lo puso a exhibición Para el arte De todas De todas las personas Que vienen aquí A disfrutar De la De la Comic Con En su cuarta edición Vean el Iron Man Personaje De Iron Man 3 Con totalmente detalles Toda la base Todos totalmente a la venta A precios Bueno No te digo los precios Porque te podrías Asustar Totalmente Vale la pena Por la actual cantidad De detalles Bueno Aquí tenemos A Barrio L'Eresma Una vez más Presentándose Bueno Es la primera vez Que se presenta Aquí Pero ya Estaba Aquí En el Ecuador En ediciones Tanto Como En Guaducán En Quito Conoce Conoce Prácticamente La ciudad De Guayaquil Y Bueno Como te digo Aquí tú Puedes entrar Divertirte Puedes pasarla Bien En familia Entre amigos Puedes hacer como yo También Que te puedes venir A una agrupación Que les gusta Alguna temática Específica Y vienes A la ciudad Y vienes A divertirte A relajarte A olvidarte De problemas Y todo Lo demás Como el Loki Ecuatoriano Como pueden observar Aquí También Aquí les presento Mi mochila De Spiderman Far From Home El profesor De la casa De papel No podía faltar También Aquí En la Comic Con Bellas modelos El auto Fantástico Todo lo demás Que se te ocurra También temáticas De películas Y todo lo demás Lo importante Es venir Divertirse Y pasarla bien Bueno Espero que les haya gustado Este recorrido Adiós Subtitulado